María Magdalena pudo ser testigo, la primer testigo, de la resurrección del Señor. ¿Puedo ser yo testigo de su resurrección? Estamos en un mundo que estigmatiza muchas cosas y personas, estigmatiza el pasado de la gente y difícilmente logra creer que la gente puede cambiar. Y es la experiencia que quizás nos puede pasar por la cabeza a muchos de nosotros cuando vemos a alguien como María Magdalena, cuando en el Evangelio de hoy empieza recordando que fue la misma mujer de la cual el Señor expulsó siete demonios. Sin embargo, en ese mismo texto no se habla de todo el tiempo que María Magdalena acompañó a Jesús en su camino y su misión. La menciona quizás unas doce veces el Evangelio. Algunos apóstoles creo que nos las menciona cuatro o cinco veces, cosa que sí hizo con María Magdalena. Y entonces nos muestra en cierta manera todo un camino que María Magdalena hizo al lado del Maestro, al lado de Jesús. La experiencia de encuentro con el Señor realmente busca una cosa en cada uno de nosotros y es elevar la dignidad humana. Y es lo que pasa con María Magdalena. Ella por eso también es elegida para ser la primer testigo de la resurrección. Porque ella caminó el camino de los discípulos. Y nos podemos hacer una pregunta, bueno, ¿y por qué no eligió a otro apóstolo, otro discípulo, o quizás a qué, o Bartimeo, aquel ciego, o a otra persona del Evangelio y más bien eligió a aquella mujer de la que había expulsado siete demonios? Y justamente la respuesta ya está dada, es que ella experimentó la misericordia de Dios más que nadie. Y ella fue por eso mismo aquella que acompañó el camino de Jesús hasta el final. Por eso ella misma es la elegida, no solamente para ser la primera testigo de la resurrección, sino ser la primera discípula, mensajera de los discípulos. Fue ella porque ella creyó, creyó cuando fue sanada y seguía creyendo a lo largo del camino de la vida de Jesús. Cuando Magdalena les anunció a los apóstoles que el Señor había resucitado, ellos no le creyeron. Lo habían proclamado Mesías a ocho días antes, en el día de la, lo celebramos como Domingo de Ramos. Pero al parecer eso era simplemente una especie de ilusión en la que ellos vivían, porque en el fondo no lograron creer y entender que la resurrección era parte del plan de Dios. Más cuando Él mismo les había anunciado eso. ¿Puedo ser testigo yo de la resurrección? Y claro que puedo serlo. Podemos ser testigos de la resurrección, pero es necesario disipar las dudas de nuestra vida. Y una manera de lograrlo es justamente hacer el mismo camino que hizo María Magdalena. Acompañar al Señor, dejarse tocar por su misericordia, dejarse transformar por su presencia. Hacer el camino de un apóstol, un camino de alguien que escucha la palabra de Jesús. De alguien que es capaz de ir con Él a la cruz sin temor. De alguien que es capaz de acompañarlo hasta el sepulcro. Y de pensar que más allá de la muerte estaba la presencia del Señor. Por eso fue a ella a quien se le reveló el resucitado. Feliz día para todos. Feliz día para todos.